La poliomielitis está a punto de ser erradicada del mundo y uno de los fuertes impulsores para que así sea, se debe a la lucha que han realizado los Rotarios a nivel mundial, club de servicio que entre sus miembros se encuentra una buena cantidad de médicos que han contribuido a la campaña permanente que lleva a cabo para terminar con este flagelo que afecta a la humanidad y que deja secuelas por toda la vida de la persona que lo padece. Agregó que en lo que hace la región sureste de la entidad, así como en general en todo Coahuila, se ha recibido un intenso apoyo de autoridades del Estado y municipales. El amable apoyo del señor gobernador Rubén Moreira Valdés, que nos ha otorgado espacios públicos para poder hacer esa campaña de imagen pública. ¿Es más que nada vacunación, invitar a la vacunación? Es invitar a la vacunación y es invitar a que toda la gente se concientice en cuanto a lo que es el programa de Polio Plus y lo que los Rotarios han estado haciendo por 30 años en esta lucha contra este flagelo mundial. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.